Vas negarlo Y que mi fundillo no quisiste penetrar Que pedí mis nalgas y pedí Y quién sabe cuándo te las vuelvo a dar No primo No primo Ay se te va a parar ¿Puñales? Tú muy bien Dale cumbia Esa es la mujer amada Eh, eh Eh, eh Eh, eh Que se lo que todas quieras Que caro es que seamos los dos puñales Que va a besos morrer Eh, 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 eh Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Tanta reata ten 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 Tanta reata ten ten Son cien Son cien ¿Eran coquetas?